Alan Pulido vuelve a ilusionar a la afición de Chivas con estas declaraciones. Bienvenidos al canal aficionados rojiblancos, suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. El tema de Alan Pulido causó mucha molestia a la directiva de Chivas, ya que de acuerdo con varios medios, tanto Fernando Hierro como Amaury Vergara, quedaron molestos con el delantero mexicano. Los altos mandos del rebaño consideraron que Pulido no cumplió su palabra, al decantarse por renovar con Kansas City, cuando ya todo estaba encaminado para que volviera al club tapatío. Me encantaría poderme retirar allá. Me encantaría vivir esa segunda etapa de mi carrera con Chivas después de todo lo que gané. El goleo individual, el cariño, el amor que tengo a la gente y a la institución, aseguró. Será interesante saber si se podría llevar a cabo una futura negociación, luego del reciente antecedente en el cual Pulido decidió no regresar al Guadalajara. Comenta abajo tu opinión.